Muy buenos días tengan todos ustedes para el Departamento de Orientación y Psicología es un verdadero placer realizar este webinar y compartir este par de horas con ustedes. Deseamos que la información que les hemos preparado les sea de muchísima utilidad y que lo sea así tanto para quienes nos acompañen en este momento en vivo como para quienes después van a ver esta transmisión en diferido dentro de nuestra querida comunidad universitaria como fuera de ella. Nada más quisiera decirles algunos detalles importantes antes de que demos inicio formalmente con este webinar. Lo primero es que si tienen alguna duda siéntanse en la libertad de hacernos llegar por el espacio establecido para esto que se llama Preguntas y Respuestas. Al final del webinar vamos a abrir un espacio para contestarles y también comentarles que al final del mismo les vamos a estar compartiendo por el chat varios links con material importante asociado a este seminario. Agradecerles también que al finalizar no se refieren sin antes completar una pequeña encuesta ya que para nosotros es muy importante, esto nos permite seguir creciendo y mejorando. Su opinión realmente es muy valiosa para nosotros. Muy bien, vamos entonces a arrancar, a iniciar. Lo primero es comentarles que este seminario se enmarca en el proyecto de prevención en salud mental del programa de psicología del Departamento de Orientación y Psicología y tiene como principal objetivo promover la prevención de la depresión en el contexto de los cambios asociados a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Voy a cederle la palabra a la psicóloga Ana Jansi Ugalde, no sin antes presentarla formalmente. Ana Jansi es licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica y máster en Psicología Clínica de la Universidad de Ibebamut. Cuenta con un entrenamiento en el tratamiento a sobrevivientes de abuso sexual por el INANUT en cuidados paliativos para la atención de personas con enfermedades crónicas y enfermedades terminales por la Fundación Prounidad de Cuidado Paliativo y la Universidad Cataluña. Así como un entrenamiento en atención de trauma mediante la modalidad conocida como Rainspotting por el Centro Serendipitada de Ecuador y el Colegio de Profesionales de Psicología de Costa Rica. Ana Jansi posee 28 años de experiencia como psicoterapeuta y cuenta con 6 años de experiencia como co-terapeuta de grupos en la Universidad Nacional y ha sido ponente en la UNA en el tema de la conducta suicida. Además es coautora de dos publicaciones en la revista Psicología del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica en el tema de la construcción de la subjetividad y en el tema de la necesidad de una actitud crítico reflexiva en el quehacer del psicólogo. Ana Jansi, la escuchamos. Hola, buenos días. Quiero darles la bienvenida a este seminario. Quiero además invitarlos a sentirse cómodos, a sentirse en confianza para que nos planteen todas las dudas e inquietudes que vayan surgiendo y así juntos podamos enriquecer este seminario. Bueno, hablar de prevención de la depresión y de calidad de vida es sumamente importante en este momento a un año de estar viviendo en modo pandemia, a un año de haber enfrentado cambios tan drásticos en nuestras rutinas, en nuestro modo de trabajar, en las relaciones que establecemos con las personas cercanas, inclusive en el aspecto económico porque sabemos que muchas familias se han visto fuertemente afectadas. Y sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud ahora habla de la fatiga pandémica, vean qué interesante, y se refiere a esta actitud de rebeldía, de hastío, lo llama la OMS, y de tristeza al ver que esta situación no termina. Antes cuando hablábamos con nuestros amigos o compañeros por Zoom decíamos, ¿cuándo esto termina? Ahora decimos, ¿y esto cuándo termina? Porque se ha ido extendiendo cada vez más. Un dato importante en relación con la depresión en Costa Rica es que en un estudio realizado por la UNA y por la UNED el año pasado encontraron que los trastornos depresivos en nuestro país habían aumentado un 50%. Eso quiere decir que la mitad de nuestra población no estaba preparada para enfrentar una crisis de tal magnitud, no tenían los recursos personales, las estrategias adecuadas, y lo que hicieron fue una adaptación un poco deficiente ante la situación de la pandemia. Entonces, yo quiero empezar esta actividad con una reflexión. Vamos a detenernos un rato, vamos a hacer un rato de introspección, que yo creo que vale la pena y que es necesario para prepararnos para el tiempo que nos resta de estar en modo pandemia. Vamos a tratar de compartir por el chat estas preguntas. La idea es que les queden, que puedan estarlas revisando. La primera pregunta que yo les quiero hacer hoy es, ¿cuáles parámetros utilizan ustedes para medir la calidad de sus condiciones actuales de vida? ¿Ustedes piensan que la calidad de vida de ustedes depende de la vivienda que tienen, del factor económico, de las amistades, de las relaciones, de un buen rendimiento académico? ¿O será que la calidad de vida depende de todo eso, tiene que ver con todo eso? Por otro lado, ¿se han puesto a pensar qué tan satisfechos se sienten con las condiciones actuales de su vida? Y para esta pregunta quiero proponerles un ejercicio muy rápido, que es pensar en una escala de cero a diez y cero sería totalmente insatisfecho con las condiciones actuales de vida y diez sería totalmente satisfecho con las condiciones actuales de vida. ¿En qué número están? ¿Están en uno? ¿Están en cinco? ¿Están en ocho? ¿Se sienten muy bien? ¿Podría ser un diez? Otra pregunta es, ¿tienen un adecuado equilibrio entre las diferentes áreas de su vida? ¿Están enfocados de igual forma y con el mismo compromiso en la salud física, en la salud mental, en autodominio de sus emociones, en el rendimiento académico para los estudiantes, en las relaciones que mantienen con su familia y con sus amigos? ¿O habrá un desbalance? Y si es así, si hay un desbalance, ¿qué consecuencias está teniendo para ustedes ese desbalance? Otra pregunta que les traigo es, ¿qué tan plenos se sienten ustedes actualmente con su vida? Y podemos pensar, ¿qué es eso de plenitud? ¿Cómo entendemos sentirnos plenos? Bueno, vamos a pensar en dos conceptos. Plenitud tiene que ver con vivir experiencias que nos aporten en nuestro desarrollo personal, pero también tiene que ver con tener condiciones que nos aporten a vivir esas experiencias y crecer como seres humanos. Entonces, esa inquietud me surgió cuando estaba planteando eso y quise compartirla con ustedes. ¿Realmente estamos dándonos la oportunidad de vivir para crecer? ¿Estamos buscando y tomando decisiones para vivir de una forma que nos sintamos plenos en el futuro o a corto plazo? Después de estas preguntas, que tal vez no las puedan contestar en este momento, pero será en algún momento, ojalá que sí, se tome un tiempo. La última pregunta es, ¿hay algo que se puede hacer para cambiar las condiciones de vida y sentir más satisfacción y plenitud? ¿Será posible que estén en sus manos a hacer algo? Tal vez no podemos controlar todos los factores en la vida, pero un factor que podamos controlar, ya eso nos va a ayudar bastante. El día de hoy vamos a compartir algunas estrategias en la segunda parte de este seminario. Sin embargo, yo quiero aclararles algo. Ninguna estrategia va a ser eficiente o eficaz si ustedes no la ubican dentro de un valor primordial en su vida. Todos los seres humanos deberíamos tener una lista básica, cinco o diez valores que dirigen nuestra vida junto con las normas de conducta, junto con los principios de vida. Y si escogemos una estrategia que coincide con un valor, esta se va a mantener mucho más fácilmente en el tiempo. Pero, por ejemplo, si un estudiante hoy, escuchando este seminario, escoge una de las estrategias, pensemos, si vamos a proponer una que tenga que ver con autocuidado, con actividad física, por ejemplo. Pero resulta que ese estudiante en su lista de valores ni siquiera contempla el autocuidado, el compromiso consigo mismo. Esa estrategia no pasará de una semana, tal vez. Y es muy usual que lleguen a nuestra consulta estudiantes comentándonos que están muy frustrados porque dejaron de ir al gimnasio, dejaron de comer saludable los pocos días de haber intentado iniciar un nuevo hábito. Y realmente tiene que ver con eso. Si no le estamos dando prioridad a un valor que tenga que ver con esa estrategia, la estrategia no va a encontrar un terreno fértil en nuestra vida. Entonces, quiero proponerles otra actividad muy breve y rápida, por lo menos enseñársela para que ustedes en un momento de reflexión la puedan aplicar. Aquí tenemos una serie de valores, los valores son muchísimos y podemos buscar listas de valores y van a ser muy variados y muy interesantes. Ahí podemos ver algunos, la bondad, la templanza, el compromiso, la gratitud, la pasión, la excelencia, la sinceridad, la tolerancia, etc. Yo les recomendaría que antes de escoger alguna estrategia a las que vamos a plantear hoy, revisen su lista de valores. Y yo creo que con todo lo que hemos vivido últimamente con el COVID-19 en nuestro país y todos esos cambios, inclusive sería interesante revisar la lista para los que la tienen o la tenemos y ver si algún valor puede ser cambiado de lugar. Tal vez el que estaba antes de la pandemia en primer lugar ya no nos funcione y ahora necesitamos cambiarlo por otro, ubicar otro en primer lugar. Y una vez que hayamos hecho ese ejercicio, que yo llamo reactualizar la lista de valores, entonces ya podemos hacer nuestra propia lista y a partir de ella escoger las estrategias que más nos van a beneficiar. En el tema de la prevención, que es el tema que nos reúne hoy, la prevención es eso, aplicar estrategias para evitar que se nos diagnostique una enfermedad, por ejemplo, para disminuir factores de riesgo que son aquellos que nos ubican en una condición de vulnerabilidad ante las amenazas. Y para potenciar los factores protectores, que son precisamente los que le hacen a contra los factores de riesgo, los que nos dan fortalezas interiores o los que nos dan fortalezas en nuestro entorno para poder lidiar contra las amenazas. Y cuando hay una enfermedad ya diagnosticada o un trastorno mental diagnosticado, todavía es posible prevenir, no es porque ya me diagnosticaron, yo no tengo que prevenir, todo lo contrario, yo creo que es cuando más fuerza asume la prevención. Pero en ese caso, para los que ya tienen algún diagnóstico, se previene que la enfermedad avance y se previenen las consecuencias más serias o graves para el paciente, para el enfermo y para su familia o las personas que se relacionan con él. Esto es muy importante. Bueno, veamos rápidamente algunos factores de riesgo para luego concentrarnos en señales de alerta ante un posible desarrollo de una depresión. Como factores de riesgo, el más importante a nivel de familia es la violencia intrafamiliar. Tanto daño que provoca tanta tristeza, tantas fracturas emocionales en las personas después de haber vivido en violencia intrafamiliar. Y con ellas está ligado el alcoholismo, consumo de drogas, por ejemplo, otras situaciones difíciles de enfrentar a nivel familiar que luego vamos arrastrando si no logramos integrarlas, asumirlas, y si no logramos tal vez recibir un tratamiento adecuado que nos ayude a lidiar con estos recuerdos o con estas situaciones actuales. Y a nivel personal, la lista se hace muy larga. Vamos a mencionar unos cuantos. Bueno, quería explicarles también que los factores de riesgo son los que promueven que aparezca la enfermedad, pero también que se mantenga o que haya una recaída, que es que cuando tenemos un momento de tranquilidad donde ya no hay síntomas, podemos volver a caer en ellos. ¿Qué es lo que nos expone a estas condiciones? Haber vivido eventos traumáticos que no han sido procesados, que no logramos integrar a nuestra vida, comprender, darle un sentido, explicarnos cómo eso nos afectó, procesar las emociones y todas esas imágenes que vienen a veces de los recuerdos tan difíciles que hemos vivido. Padecer una enfermedad grave, problemas de salud crónicos, también pueden propiciar en nosotros el desarrollo de síntomas depresivos si no contamos con el apoyo de otras personas, si no contamos con tratamientos adecuados, si no tenemos recursos internos que nos ayuden a ser más fuertes ante estas dificultades. Los trastornos de sueño se ligan mucho a los trastornos depresivos. Entonces, prevenir un trastorno de sueño nos protege de posiblemente desarrollar una depresión. Igual sucede con los trastornos de ansiedad que cada vez vemos que están más relacionados uno con el otro. A veces la ansiedad provoca el trastorno depresivo, a veces es el trastorno depresivo que provoca síntomas de ansiedad. El estrés crónico es un factor de riesgo, sobre todo porque la persona siente que ya no puede lidiar con las demandas, realizar las cosas que se propone realizar, lo que el mundo le pide, las personas alrededor, su trabajo o estudio le piden. Y probablemente se deprime pensando que es inútil, y en realidad no es que sea una persona inútil, es que está sobrepasada de las cosas que tiene que hacer. Un factor de riesgo importante es la forma como interpretamos las situaciones. Si para una persona todo es terrible, el mundo no debe ser así con ella, solo a ella le pasan las cosas más difíciles de la vida, esta forma de estar pensando y de enfocarse en el mundo propicia que haya más vulnerabilidad. Y cuál es la rumiación que la entendemos como estar pensando constantemente y preocupándonos y no nos lleva a ninguna solución, solamente la preocupación constante. Y como no llegamos a soluciones, es posible que desarrollemos síntomas de depresión. Personas autoexigentes, con inseguridad excesiva, o personas que no tienen buenas habilidades sociales, pueden estar más propensas que otras que sí logran controlarse, que sí tienen más seguridad y confianza, y que tienen más habilidades para comunicarse. Con las estrategias de afrontamiento, lo que sucede es esto, son muy flexibles. Porque yo podría decirles que en el pasado, alguna persona decidió escoger una estrategia para enfrentar un problema y le fue muy efectiva. Y por años le sirvió mucho. Pero tal vez en este momento, el problema es diferente, la condición en la que vive es diferente, y aquella estrategia que utilizó al principio, ya no le es tan funcional. Entonces, así como yo les hablaba de actualizar los valores, tenemos que actualizar nuestras estrategias, para que cada vez sean más útiles, en función de lo que estamos viviendo, en función de las personas en las que nos hemos convertido también en este momento, porque vamos madurando, vamos creciendo en muchos aspectos. Y, por supuesto, haber vivido un episodio previo, nos predispone a vivir un segundo y un tercer episodio. De ahí que sea importantísimo buscar apoyo profesional, consultar con un profesional, cuando ya estamos conscientes de que estamos entrando en un momento de depresión. O haber vivido largos periodos, con una depresión que no se recupera, sin un tratamiento profesional. La ventaja es que también existen factores protectores, y que nos diagnostiquen un trastorno médico o una enfermedad, tiene que ver con el interjuego entre los factores de riesgo y los factores protectores. Y, como les decía, estos factores nos protegen, son como esa armadura que podemos desarrollar para no ser tan vulnerables ante las situaciones que amenazan con enfermarnos o con desequilibrar nuestra estabilidad emocional. Y aquí hablamos rápidamente de factores individuales, familiares y factores educativos también. ¿Qué nos ayuda como seres humanos? Lo que les acabo de explicar, tener estrategias de afrontamiento adecuadas, contar con recursos, saber cuáles son nuestras fortalezas, hacer un recuento de cuándo hemos logrado cosas, cómo nos hemos sentido bien, en qué condiciones, y tratar como de repetir esas condiciones. Autoaceptación, por supuesto que nos va a proteger porque entre más nos aceptemos, más vamos a confiar en nuestros recursos, más vamos a tener confianza en nuestras habilidades y nos vamos a arriesgar un poco más también a hacer cosas, salirnos de esa zona de confort que tanto se escucha, que nos quedamos ahí pegados. Si nos aceptamos, podemos arriesgarnos a dar un paso más adelante porque confiamos en nosotros mismos. La autonomía y la independencia, ¿cómo es que nos protege? Bueno, en primer lugar, dejamos de necesitar recurrir a las personas cercanas, en cualquier momento, y vamos ampliando esa sensación de tener los pies bien puestos en la tierra, de saber qué camino seguir, de no gastar tanto tiempo pensando si correr por este camino, tomar el otro camino. Y se toman hasta inclusive más rápido las decisiones y con más seguridad. Y además, cuando decidimos nos arriesgamos porque a veces las decisiones tienen sus riesgos, pero si yo estoy segura, si yo confío en mí, si yo me quiero, yo me arriesgo. Y si algo no salió como yo esperaba, también tengo la fuerza para asumirlo de alguna manera. El humor consiste en reírme de las situaciones y reírme, ¿por qué no? de mí misma. Eso ayuda mucho. Tal vez ustedes puedan recordar, en este momento, alguna situación donde todo estaba como poniéndose terrible y algo pasó. Y entramos en el modo risa y se acabó la tensión. El humor es bastante beneficioso, momentos de tensión. Y finalmente quería mencionarles el propósito de vida y estar satisfecho. Ya que estoy conectando con las preguntas que les dejé para la reflexión. Si sabemos por qué estamos aquí o si por lo menos estamos trabajando en por qué estamos aquí, qué función tenemos que cumplir. Solo estar pensando y trabajando en eso ya nos está protegiendo porque nos aleja de otros pensamientos y de otras actitudes que nos vuelven vulnerables. Bueno, en cuanto a la familia, veíamos que los riesgos tenían que ver con la violencia intrafamiliar. Todo lo opuesto son los factores protectores. Contar con una familia que me dé confianza para comentar mis situaciones, para buscar ayuda, que yo los sienta cercanos afectivamente. Y esto que acaban de decir es muy importante porque en la consulta nos pueden decir, bueno, si yo tengo a mi mamá de apoyo o a mi hermano mayor, qué sé yo. Pero si el paciente o el estudiante o el consultante no siente que ese apoyo realmente no está funcionando como una red de apoyo a las personas que viven con él. Entonces, no es solo tener una familia, es que esta familia cumpla la función de apoyar. Cuentan mucho las expectativas realistas de la persona hacia la familia. Es muy frecuente también el sentimiento de decepción y de frustración cuando, por ejemplo, los padres no hacen lo que los hijos desean. ¿Verdad? Igual, cuando los hijos no hacen lo que los padres desean, los adultos a cargo podemos decepcionarnos y frustrarnos. Un factor protector es tener expectativas realistas, tomarnos el tiempo de realmente cómo son nuestros hijos o cómo son nuestros padres, de qué son capaces, hasta dónde pueden llegar y por qué yo tengo que pedir más a partir de ahí si ya me di cuenta que ellos no son capaces de más y lo que me dan vale mucho. Este tipo de reflexiones y cambiar un poco la forma de percibir a las personas cercanas nos protege bastante de decepcionarnos y frustrarnos que son como la antesala ya un sentimiento más de tristeza profunda. Por supuesto, contar con padres que tengan paciencia y que sean amorosos. Esto sobre todo en los primeros años de vida que es cuando estamos desarrollando esa confianza en el mundo, esa confianza en las personas y nosotros mismos y que los padres respeten la autonomía y la individual de los hijos. Ese es un factor muy importante. Está más desprotegido y vulnerable un hijo dependiente, un hijo que no logra tomar decisiones que un hijo que puede dar sus pasos siempre tal vez bajo la mirada de acompañamiento del padre pero con un rango de libertad para ir ensayando porque los adultos sabemos que solo nos formamos como las personas que somos cuando nos dieron la oportunidad de tomar decisiones y de abiercarlos. Y en último lugar están los factores educativos que tienen que ver con una institución adecuada que nos dé apoyo, que existan los recursos para nosotros sentirnos en confianza cuando estamos estudiando algunos apoyos educativos, el que haya profesores con esa disposición de escuchar, de observar. Ahora en la virtualidad tal vez no es tan sencilla esta observación pero inclusive a través de estas ventanas que se abren para mirar al otro, hay cosas que se pueden observar y no cuesta nada dedicar un rato a mirar, a mirar desde otro ángulo. Yo siempre les digo a los estudiantes que hay muchos ángulos, hay muchas formas de ver una sola situación. El profesor puede ver a pantalla como en la pantalla un montón de caritas de rostros que tienen que rendir para un examen pero también puede esforzarse y ver un montón de rostros o de caritas que tienen una vida que quién sabe en qué condiciones se sentaron hoy delante de ese ordenador que tienen detrás de la silla donde están sentados, a quién tienen al frente, no sabemos. Y que el estudiante tenga la confianza y la seguridad de que ese profesor va a poner atención a todos esos factores le puede dar muchísima protección, muchísima seguridad de que sea un ambiente seguro, de que sea un ambiente donde puede pedir ayuda y donde se le va a escuchar. Bueno, contar con modelos adecuados, ¿verdad? Que estos profesores sean personas que les enseñen a través del ejemplo también. Y eso cuenta desde la escuela porque igual en los niños con este ambiente educativo seguro, de confianza y con adultos eficientes y que escuchan y miran adecuadamente sus necesidades, se pueden generar muchos factores de protectores en nuestros estudiantes. Bueno, después de esta reflexión y de esta revisión de los factores, entremos a lo que más nos interesa porque a partir de estas señales de alertas que se enganchan las estrategias que vamos a implementar que nos van a compartir más adelante. Bueno, pensemos en estas primeras señales. Perder el interés o la capacidad de disfrutar actividades, claro, es una señal de alerta. Sin embargo, tenemos que observar algo. Yo puedo perder el interés un día porque tuve un mal día, estuve muy estresado, ay, me llegó una mala noticia, ya no quiero hacer lo que veo siempre, ya no quiero ver esa serie a televisión, ya no quiero seguir leyendo el libro, pero al día siguiente o en un rato ya uno se va a recuperar. Lo que tiene que llamar la atención de la pérdida de interés es que sea prolongada en el tiempo y sobre todo generalizada. Quiere decir que la persona empieza a perder el interés por todas las actividades en general, sobre todo todas aquellas que le llamaban la atención. Entonces, como vemos, es como si la pérdida de interés fuera una mancha de tinta que se va regando por todos los aspectos de la personalidad. Ahí es cuando se enciende la luz de alerta. Otra señal de alerta es el aislamiento y entonces pensamos en personas que se van comportando con retraimiento, que se van metiendo más en su mundo interior, estos jóvenes que ya no quieren contestar los mensajes del chat o que no contestan las llamadas, que cuando se puede salir respetando las restricciones desde este momento, pero si lo invitan a salir no quiere salir, inclusive dentro de la misma casa no quiere salir del cuarto a comer con la familia. Todo esto ya es importante tomarlo en consideración. Ay, perdón. El enlentecimiento motor del habla y del pensamiento o la agitación que es su contrario, vean qué interesante, puede ser hacia un lado o hacia el otro. La persona se vuelve muy lenta, sus movimientos ya no son tan rápidos, tan precisos, le cuesta mucho hablar y la persona deprimida es como si la palabra se le quedara pegada, pesa tanto que ni siquiera tiene como esa voluntad de abrir su boca y de dejar salir una expresión y podemos encontrar en las personas deprimidas una gran dificultad para pensar con rapidez. Entonces, se le hace una pregunta y piensa mucho rato, está muy confundida para contestar y es porque su pensamiento ya no está en la velocidad de antes. Ahora, en tiempos remotos los seres humanos tenían que correr, ¿verdad? para que no los comiera una fiera en el campo. Nosotros no tenemos hierbas salvajes esperándonos ahí en la puerta de la casa, pero tenemos un estilo de vida que nos obliga a movernos y depende del trabajo que hacemos o las funciones que realicemos, a veces tenemos que hacer movimientos muy rápidos, movimientos muy precisos, tomar decisiones rápidamente. Entonces, así es como podemos ver que tanta afectación puede tener una persona que deja pasar este síntoma y no le pone atención porque va a empezar a rendir menos cada vez más, ya sea en su trabajo, ya sea en su estudio. Y en cuanto a la agitación que es como el síntoma contrario, tiene que ver con un estado interno de desasosiego y la persona no logra relajarse, entonces se ve como muy inquieta, no logra sentarse tranquila, no logra terminar lo que empieza porque necesita estarse moviendo y no tiene esa paz interior, esa tranquilidad necesaria para vivir. Bueno, otro señal de alerta es la tristeza y o los sentimientos de culpa. En cuanto a la tristeza, tenemos que considerar que todos en algún momento podemos estar tristes y es normal porque la tristeza es una emoción del ser humano y si está ahí es porque nos sirve para expresarnos, para vivir una situación difícil. Sin embargo, ¿cuándo debe preocuparnos la tristeza? Cuando es prolongada en el tiempo, cuando ya se siente muy profunda y cuando la persona pierde la noción de por qué está triste. La tristeza normal la persona puede decir bueno, es que me sentí triste porque me dijeron esta noticia o porque pasó eso. La persona deprimida hay que dedicar tiempo a explorar qué fue lo que pasó y ella ni siquiera a veces tiene noción de que ella está produciendo este sentimiento. En cuanto a los sentimientos de culpa, quería comentarles un estudio bastante interesante me pareció a mí y es de la Universidad de Manchester de Andréa Unión. Ellos usaron la resonancia magnética a funcionar y tomar los dos grupos de población, uno con personas con antecedentes de depresión y otro con personas saludables que nunca habían tenido depresión. Los conectaron a los dos grupos al escáner de la resonancia magnética y les indicaron que debían visualizarse tratando de forma grosera o muy mala a su mejor amigo y siempre conectados al escáner tenían que comentar cómo había sido esa vivencia, cómo lo habían sentido en haber actuado de esa manera y este estudio encontró algo bastante interesante. Para las personas saludables existe una conexión muy fuerte entre el área del cerebro que controla los sentimientos de culpa o que se asocia con los sentimientos de culpa y el área del cerebro que se asocia con el comportamiento socialmente aceptable. Había como un nexo muy claro, muy bien, funcionando muy bien. Pero ¿qué pasaba con las personas con antecedentes de depresión? Ese nexo entre el área de la culpa, el área cerebral de la culpa y el área cerebral de las conductas socialmente aceptables era muy débil. ¿Y qué pasa entonces con las personas deprimidas? Encontramos que se culpan por muchas cosas que no deberían generarles culpa porque perdieron el camino hacia la lista de factores de la conducta socialmente aceptable que es muy normal que nos sintamos culpables y caemos ahí. Como ellas perdieron ese nexo, muchas situaciones muy pequeñas pueden hacerles sentir culpables pero de una manera exagerada, tan profunda que no logran pensar racionalmente. En cuanto al síntoma o la señal de alerta del descontento, este es bastante común y tiene que ver con que la persona se dice con frecuencia que es un inútil, que no sirve para nada, que no está pendiente de estar en contacto con sus logros sino que siempre recuerda lo que no hace bien o lo que la gente le determina que no hace bien. Y el síntoma de la irritabilidad aunque es más frecuente o es más válido en niños y adolescentes estas explosiones de ira para señalar que hay una depresión en el adulto puede ser que la irritabilidad esté escondiendo el sentimiento depresivo. Sobre todo pensando en personas que no tienen una gran habilidad para gestionar sus emociones para el autocontrol y la autorregulación y les es mucho más fácil explotar que un arranque de ira que ponerse en contacto con un sentimiento que tal vez es un poco menos manejable para ellos que es la tristeza. En cuanto a los problemas con el sueño imagínense que el 80% de los pacientes con problemas de depresión reporta problemas de sueño quiere decir que hay una gran conexión entre ambas dificultades. El problema de sueño puede ser al inicio de la noche cuesta quedarse dormido en la noche hay frecuentes despertares o en la madrugada es despertarse muy temprano sobre todo si la persona ya está entrando en depresión pensando que difícil es el día que le toca vivir pensando lo terrible lo cansado que va a ser vivir ese día. Y con los problemas de sueño si no hay un sueño profundo es más difícil porque bueno les cuento que en nuestro ciclo de sueño la primera parte la primera fase es el sueño el adormecimiento luego entramos en la fase del sueño llano y luego una fase de transición para caer en el sueño profundo que es cuando el cerebro hace su tarea más importante que es procesar toda la información que recibimos en el día reparar sistemas fortalecer el sistema inmunológico bien que importante la persona que tiene problemas de sueño no cae o no llega al sueño profundo o permanece muy poquito en esta etapa del sueño profundo entonces su cerebro no está logrando cumplir con las funciones que el ser humano necesita y este problema de sueño ligado a la depresión va a traer entonces otras consecuencias en quien nos padece en cuanto a los cambios del apetito puede ser aumento perdón puede ser que la persona pierda peso o más bien que aumente de peso el 75% de la población reporta pérdida de peso pero hay un tercio que sube de peso un tercio de la población que padece de depresión muy interesante ¿qué pasa con los que pierden peso? bueno imaginemos una persona con síntomas depresivos de caída con ese alentecimiento del que hablábamos sin voluntad para hacer las cosas cuando ya está en una etapa avanzada de la depresión tal vez ni siquiera quiera levantarse a cocinar o no tenga ánimo de comer o de hacer el esfuerzo entonces dejan de comer y van a bajar de peso pero ¿qué pasa con los que suben de peso? esto es muy curioso porque empiezan a preocuparse tanto de estar deprimidos que genera mucho cortisol que es la hormona del estrés y el cortisol hace que se acumule grasa pero como están deprimidos no se conectan con una estrategia para el autocuidado no hacen ejercicio no controlan lo que comen y suben de peso entonces no debemos engañarnos cualquiera de las dos manifestaciones a nivel físico puede ser una señal de alerta y en cuanto a la disminución del deseo sexual recordemos que tiene que ver con el área física y el área emocional si la persona ha perdido la capacidad de disfrutar si no tiene voluntad si no tiene fuerza y es energía para hacer las cosas además perdió la capacidad de gozar de fantasear de desear es muy probable que vaya a haber afectaciones en el deseo sexual y estos dos últimos en cuanto a las señales son los problemas en la capacidad de atención concentración y memoria y la dificultad para tomar decisiones en realidad se relacionan mucho en la consulta a los estudiantes al principio de los tratamientos cuando recurren a consulta psicológica por depresión con mucha frecuencia nos reportan que leen las mismas páginas para la clase y no logran entender que están leyendo no logran memorizar no logran redactar o producir ideas para los exámenes o para los trabajos escritos y conforme avanzan en el proceso de tratamiento y se ve una mejoría empiezan a reportarnos que ya tienen más claridad cuando están haciendo un examen que ya recuerdan lo que estudiaron es como si de repente se hiciera la luz es una situación así si nosotros viéramos imágenes de cerebros imágenes en resonancia magnética el cerebro de una persona sin depresión muestra muchas áreas iluminadas eso quiere decir que las conexiones sinápticas en el cerebro de esa persona está funcionando y está funcionando bien su memoria su atención su concentración y si viéramos una imagen de una persona en depresión o con una depresión crónica se ven muy pocas áreas iluminadas y no significa que es que se perdieron esas capacidades sino que en esas áreas del cerebro asociadas con las capacidades cognitivas se ha perdido la velocidad y la eficiencia de las conexiones sinápticas y solo a través de un proceso de recuperación de la depresión el cerebro que tiene neuroplasticidad va a poder recuperar estas conexiones de alguna manera y en un tiempo dependiendo de que tanto su deprimido así va a necesitar un buen tiempo para recuperar y como se afectan las áreas cerebrales que tienen que ver con las funciones cognitivas va a ser muy difícil tomar decisiones también recordemos entonces que el pensamiento es tan lentecido que la persona no tiene voluntad que no confía en sí misma y que ya no se acepta tanto como antes y tiene miedo de arriesgarse todo eso le va a dificultar tomar decisiones bueno la ventaja es que existen tratamientos y cuando una persona tiene que ir a tratamiento es una decisión complicada porque tiene que ver con la evaluación de cuánto han durado los síntomas qué tan graves o sea qué peligrosos son y qué intensos son qué tanto malestar y dolor emocional están provocando y eso se va adelante si es un balance con cuántos recursos cuáles recursos tiene esta persona y ahí es donde el profesional junto con la persona consultante puede tomar una decisión bueno ya voy concluyendo mi participación pero quiero dejarles muy en claro que donde enfoquemos nuestra atención así vamos a orientar nuestra vida las decisiones que tomemos hoy y las que dejemos de tomar nos van a influenciar mucho y van a tener consecuencias a mediano y largo plazo entonces trabajemos en el sentido de vida yo quiero proponerles que veamos nuestra vida como un rompecabezas imaginemos cuánto nos cuesta a veces ubicar una pieza en ese rompecabezas cuánto sufrimos y nos frustramos ¿verdad? sobre todo si somos muy apasionados con los rompecabezas pero qué satisfacción y gozo podemos sentir cuando por fin encontramos el lugar entonces con las situaciones que vivimos es un poco igual pensemos que nos va a llevar tiempo integrar algunas de las experiencias que estamos viviendo pero qué lindo o qué satisfactorio qué beneficioso va a ser el día que podamos entender por qué y para qué están sucediendo las cosas que estamos viviendo muchísimas gracias muchas gracias a usted Ana Jansi realmente creo que nos ha quedado bastante claro y todo lo que nos ha presentado es de muchísima de muchísima utilidad realmente este recorrido que hemos hecho en este momento por los factores de riesgo por las señales de alerta en relación a la depresión y otros conceptos muy interesantes que Ana Jansi nos ha ido presentando de manera muy gentil nos permiten identificar causas síntomas y sobre todo nos encaminan a las acciones para prevenir la depresión y entonces hablando de acciones este es el momento en el que vamos a darle espacio al colega Elías Córdoba que nos va a presentar diversas estrategias que nos pueden ser de utilidad antes quisiera comentarles sobre las calidades de Elías Córdoba Chávez él es licenciado en psicología de la universidad hispanoamericana además es profesor universitario y terapeuta entrenado en terapia racional emotiva conductual y la terapia cognitiva de Beck por parte del CETREC y certificado por el Albert Ellis Instituto de Nueva York cuenta con entrenamiento en logoterapia en adicciones por el Centro Costalicense de Logoterapia y el Victor Frank Instituto de Viena está certificado como profesional en consejería de desórdenes adictivos y de la salud mental certificado por la Dive Institute User es coautor de los protocolos de intervención en crisis suicida y del manual de tratamiento en prevención de recaídas desde el enfoque cognitivo-conductual para una ONG Elías la escuchamos perdón ya ahora sí decía que muy buenos días y muchas gracias a Marlene y a la colega Ana Jansi también verdad siempre es un agrado estar acá con ustedes y pues bueno tratándose de un tema tan importante como es la salud mental principalmente en lo que tiene que ver o lo que respecta con la prevención verdad de los trastornos y pues bueno para iniciar vamos a voy a compartirles por acá un poco lo que tiene que ver con mi presentación el día de hoy y principalmente va dirigido como dice ya ahora sí el tema que están observando en pantalla va dirigido a las estrategias para la prevención de la depresión cuando hablamos de estrategias en el mejoramiento de la calidad de vida lo que estamos hablando es tratar de modificar y adaptar todos los procesos que se rigen en todas las dimensiones del ser humano y estas dimensiones tienen que ver con la parte orgánica tienen que ver con la parte psíquica verdad tienen que ver con la parte social cultural ambiental verdad todas las dimensiones que componen a cada uno de nosotros como seres humanos pues bueno para iniciar quisiera introducir un poco un concepto que por ahí la compañera mencionó que tiene que ver con el bienestar y más específicamente el bienestar subjetivo ¿a qué se refiere este término? bueno pues se refiere al hecho de que cada uno de nosotros tenemos una valoración de nuestra calidad de vida el bienestar subjetivo va dirigido a esa evaluación que hacemos de nuestras condiciones de vida por lo tanto es sumamente individual subjetivo ¿verdad? pertinente a cada persona entonces como es una valoración es una evaluación de cuál es mi calidad de vida ¿verdad? pues tiene un componente a nivel cognitivo lo que yo pienso y tiene una valoración a nivel afectivo lo que yo siento a partir de ahí vamos a dirigir estas estrategias que hoy quiero presentarles contrario a lo que se piensa ¿verdad? todas estas estrategias van dirigidas a mejorar la frecuencia de las emociones positivas a veces las personas piensan que es mejorar la intensidad ¿por qué la intensidad? no porque resulta ser que está comprobado que niveles muy intensos de emociones positivas son contraproducentes están ligadas con ¿verdad? activación fisiológica muy alta que es no es bueno para el organismo con comportamientos compulsivos ¿verdad? con el uso de sustancias correct riesgos ¿verdad? entonces todas las estrategias van dirigidas a mejorar la frecuencia de esos momentos o emociones positivas también es importante ¿verdad? que si estamos hablando de emociones positivas no dejemos de lado las emociones negativas ¿por qué? porque resulta que son importantes en la vida ahora la compañera mencionaba que esas emociones por ejemplo la tristeza que ella mencionó esas emociones negativas nos aportan crecimiento personal y vivencial nos ayudan a desarrollar una mejor salud emocional entonces es importante que podamos vivirlas ¿verdad? si bien es cierto no es cómodo para nadie ¿verdad? ni a nadie le gustan tienen una función específica y esto permite crecimiento pero bueno vamos un poco más ya entrando en ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a trabajar estas emociones que nos está generando toda esta situación por la pandemia y todo este tipo de cosas? empecemos por partir de que si estamos en una evaluación que si nosotros evaluamos nuestra calidad de vida pues evidentemente hay un gran componente a nivel cognitivo ¿verdad? esa valoración es responsable de cómo nosotros vivimos nuestra vida lo que pasa es que estas evaluaciones tienen un componente histórico ¿verdad? nuestro cerebro está diseñado para responder de manera cada vez más eficiente a las situaciones que surgen durante la vida entonces a lo largo de la vida hemos ido creando un esquema de cómo responder ante ciertas situaciones y son esos esquemas los que dirigen pues nuestra vida lo que pasa es que estas evaluaciones o esquemas no necesariamente son ¿verdad? fríamente calculados como dice el chapulín o deliberadas ¿verdad? no están bien razonadas en algunos momentos ya que son automáticas ¿qué es lo que sucede? que son altamente subjetivas que pueden contener errores y estos errores de pensamiento son los que nos llevan a nosotros a ciertos estados emocionales aversivos dentro dentro de estas evaluaciones ¿verdad? que no están bien procesadas que se conocen en psicología como distorsiones cognitivas tenemos algunas que les voy a mencionar así rápidamente por ejemplo pensamiento dicotómico o polarizado ¿verdad? esa es la tendencia a evaluar todo en dos polos o es bueno o es malo o es positivo o es negativo sí o no blanco o negro y digamoslo así olvidamos que la vida tiene muchas variables ¿verdad? entonces nos dedicamos solo a concentrar nuestra mente en esos dos polos otro de los de las distorsiones es la abstracción selectiva ¿qué tienen que ver este término? bueno significa cuando la persona tiende a concentrar su atención en solo algunos aspectos de una situación y olvida el resto de hechos que rodean a la situación generalmente es el punto más negativo existe otro que es la lectura de pensamiento ¿verdad? esto es muy frecuente los seres humanos tenemos la tendencia ¿verdad? a pensar de yo sé que esa persona está pensando mal de mí yo sé que está hablando mal de mí yo sé que no me quiere sin contemplar los hechos otra de las distorsiones tiene que ver con una visión catastrófica esta visión de que lo que me sucede es lo peor es lo más horrible lo más terrible ¿verdad? sin contemplar siquiera las consecuencias o sea estamos sacando por un hecho de que es lo peor del mundo sin haber contemplado realmente cuáles son esas consecuencias existe una tendencia hacia el debería el debería en psicología parte de la premisa de que hacemos demandas o exigencias al mundo a los demás o a nosotros mismos que están fuera de los parámetros reales que en realidad no aplica no es posible y ni siquiera es muchas veces lógico entonces es una tendencia ¿verdad? que nos impone una autoexigencia decía la compañera por ahí ¿verdad? respecto a parámetros como decía fuera de lo real y la sobregeneralización que es una de las distorsiones también que es muy frecuente es esta tendencia que tenemos a ver me sucedió algo malo en este momento en esta situación entonces quiere decir que todas las situaciones que vengan después sean iguales o parecidas van a ser malas entonces me encierro en esta tendencia de pensar de que como me sucedió algo malo todo lo que va a seguir sucediendo es malo ¿verdad? entonces son algunas ¿verdad? de las distorsiones que en psicología se manejan ¿verdad? quise traerles las más generales y las más comunes para que hagamos una evaluación ¿verdad? de qué tanto yo estoy proyectando mi vida respecto a posibles distorsiones de la realidad pero bueno ¿qué hacemos con eso? ¿verdad? porque lo importante acá es ok ya identifique que tengo algunas distorsiones y que estoy pensando ¿verdad? que algo no está funcionando bien pero entonces ¿qué hago para cambiarlo? y precisamente la primera estrategia que les traigo el día de hoy es la estrategia más importante en este caso evaluar el pensamiento desde la realidad esto es si yo estoy contemplando una situación perturbadora la estoy llevando al extremo ok ¿cómo yo puedo cambiar ese pensamiento entonces evaluar esta situación desde una manera más racional? bueno lo primero es cuestionar siempre que si lo que estoy pensando es real si es totalmente lógico que yo piense así o que esto suceda así como yo lo quiero si es funcional para alcanzar mis objetivos ¿verdad? cuestionarse un poco la justificación de mi reacción si esta reacción que yo estoy tomando está completamente ¿verdad? acorde a esta situación puede que muchas de esas reacciones sean más intensas de lo que la situación amerita otro de los puntos para evaluar este pensamiento es ver diferentes puntos de vista cambiar mi visión ampliar esta visión ¿cómo lo hago? bueno aquí nos ayuda o nos aporta mucho el consultarle a alguien más ¿verdad? llevarle el problema a otra persona y que esta persona nos dé otro punto de vista en algunos momentos tenemos que evaluar qué tan qué tan funcional me es qué tan beneficioso me es mantener esta emoción ¿verdad? respecto a esta situación que sucedió no tanto porque no sea válido sentirme así es válido sentirse mal lo que tenemos que valorar es qué tanta consecuencia me va a traer a mí ¿verdad? mantenerme en esta perspectiva respecto a lo que realmente significa esa situación o ese problema por ahí otra de las de los cuestionantes que podemos hacer ¿verdad? es qué beneficios me trae a mí mantenerme en este pensamiento ¿verdad? qué consecuencias reales trae la situación si fuera como yo lo temo porque a veces tenemos la tendencia a decir es que perder el examen me va a llevar a no ser exitoso en la vida y eso es real me lo dijo un estudiante yo perdí el examen y para mí ya eso era que no iba a ser exitoso en la vida entonces hasta dónde la consecuencia que estoy pensando respecto a esta situación es totalmente cierta y real finalmente ya para terminar la parte de evaluación ¿verdad? tomar acciones ¿verdad? nos quedamos mucho en el pensamiento pero tomemos acciones para mejorar respecto al problema al conflicto otra de las estrategias es tener una lista de autoafirmaciones o pensamientos alternativos ¿verdad? que yo puedo utilizar en el momento en que me siento mal ¿verdad? eso me ayuda a recordar ¿verdad? cómo pensaba anteriormente a este problema y si eso me puede funcionar ahorita para solucionarlo finalmente en esta parte quisiera hacer una observación la gente a veces le dice a uno mira yo sé que soy muy exagerado con lo que pienso ¿está bien? ¿y? ¿qué más? no acepto que soy muy exagerado ¿está bien identificarlo? ya yo me conozco pero además de eso tengo que hacer algo solo reconocerlo no me va a ayudar plenamente a cambiar lo que está sucediendo entonces conocerse también es una buena forma ¿verdad? de mantenerse más en lo real a ver ¿y qué pasa cuando el pensamiento ¿verdad? se vuelve interminable por ahí la compañera mencionó un término rumiación y esto es muy característico de los estados depresivos mantenemos nuestra atención centrada en el pensamiento conflictivo le damos vueltas y vueltas y vueltas a eso se llama rumiación más específicamente rumiación cognitiva ¿verdad? en este momento de estarle dando vueltas a este pensamiento estoy desatendiendo el presente me estoy desligando a nivel de pensamiento de lo que me rodea entonces ¿cómo hacemos para evitar que esta bola de nieve ¿verdad? que empezó pequeñita y fue creciendo conforme iba bajando la colina ¿cómo hacemos para evitar que esta bola de nieve siga creciendo? bueno hoy les traigo dos dos técnicas ¿verdad? la primera respecta a la se llama la hora para pensar consiste en destinar durante el día una única hora para pensar todo lo que quiera respecto a este conflicto perdón respecto a este problema solo durante esa hora al día el resto el resto del tiempo lo voy a destinar a todas las obligaciones habituales que tengo ¿verdad? entonces una única hora para pensar en el problema la segunda técnica consiste en cuestionar qué tan útil es que yo me mantenga invirtiendo tiempo en este pensamiento ¿cuánto tiempo he tardado en pensar respecto a X problema? y cuánto del problema se ha solucionado durante todo ese tiempo con solo pensarlo esas son dos técnicas ahí ¿verdad? rápidas que les puedo enseñar el día de hoy para trabajar lo que es la rumiación de pensamiento esto nos dirige ok otra vez entremos nuestra mente en el presente solo hay un momento en el espacio tiempo que podemos vivir y es el actual el presente el hoy el ya entonces como los estados depresivos hablábamos tienen una particularidad de que nos ubicamos mucho en el pasado ¿verdad? y tras de eso es en el pasado negativo otra de las estrategias que les traigo hoy es para concentrarnos en el presente ¿verdad? volver a alimentar nuestra mente de lo que tengo hoy a la mano para poder continuar mi vida la primera es ¿para qué me puede servir? esta técnica es muy muy creativa resulta que cuando estamos muy enfocados en cosas del pasado ¿verdad? o muy abrumados por pensamientos vamos a utilizar un elemento que tengamos a la mano cualquiera cualquier objeto que encuentren a la mano yo tengo acá este libro ¿ok? lo que voy a hacer es que con este libro voy a pensar todas las posibles utilidades que este libro tenga aparte de las obvias por eso es creativa entonces puedo decir a ver este libro me puede servir de calza para la mesa ¿verdad? este libro me puede servir de abanico porque está haciendo calor este libro me puede servir de pisapapeles para sostener unas hojas que no se me vayan a volar etcétera etcétera puede repetir con cuanto objeto tenga mano la idea es ubicar otra vez el pensamiento en el presente la segunda tiene que ver con escribir un mensaje positivo vamos a escribir por ejemplo yo soy derecho voy a escribir con mi mano derecha un mensaje positivo en una hoja pero lo que voy a hacer a continuación es que voy a repetir tres veces ese mensaje positivo con mi mano izquierda y me voy a concentrar lo más posible en que la letra quede lo más parecida a mi mano dominante y lo escribo tres veces entonces eso de alguna manera corta ¿verdad? la tendencia a ubicarme en el pasado y me ubica más en el presente ya después de ahí puedo pues bueno dedicarme a cualquier otra cosa que tenga que hacer durante el día porque ya corté con ese ciclo vicioso de la glomiación finalmente una recomendación siempre es aprender meditación eso nos ayuda muchísimo a aprender a vivir en el presente entonces por ahí les dejo esa esa recomendación todo esto nos lleva a reconciliarnos con nosotros mismos ¿verdad? ¿por qué? porque cuando nos ubicamos en el presente nos damos cuenta de que todo ese autorreproche que yo me estaba haciendo respecto a mi pasado pues en sí no tiene mucha razón de ser porque ya no soy esa persona del pasado y he logrado crecimiento he logrado desarrollar nuevas habilidades el ser humano tiene la tendencia a generalizar ¿verdad? de que yo si hice algo bueno soy bueno pero si me equivoqué en eso que hice entonces soy malo nos vamos como decía ahora hace un rato a polarizarnos entre bueno y malo otra de las soluciones es evaluar lo que hacemos como acciones buenas y acciones malas pero que yo realice una acción buena o que yo realice una acción mala no me determina a mí como ser humano totalmente bueno o totalmente malo aquí siempre le pongo el ejemplo del tazón de frutas el tazón de frutas es yo tengo un tazón en la mesa ¿verdad? lleno de frutas manzanas uvas peras banano ¿verdad? mangos pero una de esas frutas se está poniendo se está poniendo mala y siempre le digo a la gente piense un momento ¿usted botaría todo el tazón de frutas o solo cambiaría la que está mala? evidentemente solo cambiaría la que está mala entonces ahí les dejo para que lo mediten respecto a sí mismos ¿cambiaría yo solo una acción mala o desecho todo lo que he hecho en la vida? establecer metas realistas y alcanzables esto tiene que ver con lo que la compañera decía ahora hace un rato de cómo nosotros nos valoramos respecto a cosas que hacemos ¿verdad? y un poco lo que decía anteriormente bueno si nosotros establecemos metas realistas y que sean alcanzables con mis con mis cualidades ¿verdad? pues bueno esto me va a motivar al logro no me voy a quedar ahí en que ¿verdad? no lo pude lograr no lo pude hacer ¿verdad? porque me estoy poniendo una meta realista y lo ideal es siempre dividir esa meta en pasos o metas pequeñas porque esto va a ayudar a a lograr identificar avances respecto a la meta grande respecto a respecto a la meta final ¿verdad? y esto de alguna manera refuerza el hecho de que tengo capacidades para avanzar entonces que sean metas realistas que sean ¿verdad? ojalá divididas en pasos pequeños que sean específicas ¿verdad? no no hay una meta equis sin pensar sin pensar siquiera cuál es realmente el objetivo que quiero alcanzar sino que sea algo muy específico para que sea más fácil de visualizar y siempre que sea motivadora en cuanto a las metas estén relacionadas a nivel emocional con nosotros van a ser motivadoras partiendo de esto bueno aquí tengo una una imagen que me sirve para ejemplificar lo que iba a decir llegar a la solución no quedarse en el problema ¿verdad? si vemos acá hay dos personas que están sumidas en un mismo problema una de ellas está ¿verdad? recogida llorando ¿verdad? sumida en su pensamiento rumiador respecto al problema pero no hace nada por salir de ahí la persona de la izquierda ¿verdad? posiblemente ya tuvo su tiempo para llorar tuvo su tiempo para lamentarse por el conflicto pero buscó de todo lo que tenía ¿verdad? los recursos la mayor cantidad de recursos para lograr alcanzar la solución vean que utilizó hasta su ropa ¿verdad? para poder solucionar su conflicto entonces no nos quedemos en el problema sino que enfoquémonos en la solución y si esa solución funciona repitámosla si algo me ha servido para solucionar un problema lo puedo repetir si eso que hice no funcionó no insisto busco otra nueva solución ya digamos para ir cerrando con algunos aspectos más generales lo que respecta a la alimentación ya la compañera lo mencionaba por ahí ¿verdad? este tenemos que tener una alimentación balanceada una alimentación saludable hábitos ¿verdad? de comida saludables disfrutar lo que como ¿verdad? tener ese tiempo específicamente para comer no estar conectados al Facebook al Instagram mientras estoy comiendo o viendo tele mientras como porque no estoy disfrutando mi comida no estoy viviendo el presente entonces ese es un hábito muy saludable y que nos ayuda a mejorar a nivel emocional aquí me encontré un dato interesante y es que los niveles altos de azúcar en los alimentos están ligados con los problemas a nivel emocional principalmente depresivos ¿verdad? por todo lo que tiene que ver con el desbalance a nivel de glucosa en el organismo entonces tratemos de buscar alimentos saludables y espacios de alimentación también saludables en cuanto a los hábitos de sueño no voy a entrar mucho en este tema porque tenemos todo un seminario para esto ¿verdad? más adelante creo que es el 22 de junio si no me equivoco ahí la compañera les va a aportar la fecha exacta donde vamos a trabajar este tema con un doctor que nos va a ver o nos va a ayudar con la parte más biológica en este caso bueno lo que quiero mencionarles es que los trastornos de sueño están ligados directamente con los problemas emocionales entonces hagamos una revisión ¿verdad? de cómo están nuestros hábitos de sueño principalmente decíamos por ahí una vez no es dormir mucho es descansar entonces revisemos qué estamos haciendo para que se vea afectado nuestro descanso si tenemos el Telenac en el cuarto ¿verdad? si estamos consumiendo bebidas alcohólicas o muy con mucho azúcar o mucha cafeína de noche ¿verdad? si estamos dedicando mucho tiempo en la cama a cosas que no son descansar como leer escribir revisar redes sociales todo este tipo de cosas que lo que están es provocando que nuestro cerebro se condicione a que en la cama hay una actividad entonces desmerita o desvincula el cuarto o la habitación o la cama con el descanso y la activación cuando solemos retraernos dejar de hacer cosas que nos gustaban actitudes o actividades que nos gustaban que eran placenteras y dejamos de hacerlas cuando estamos en este en esta emoción negativa acá lo que planteamos desde la psicología es que la premisa es a mayor activación positiva a nivel conductual ¿verdad? lo que hago mayor va a ser el beneficio a nivel emocional y aunque no exista motivación porque lo primero que dicen es no estoy tan motivado para hacer cosas bueno acá es en la medida en que usted empiece a hacer todas esas actividades que dejó de hacer por estar ¿verdad? en este pensamiento negativo va a empezar va a empezar a recordar esos momentos positivos y esto va a contribuir a que usted empiece a sentirse mejor empiece a activarse a nivel emocional alimentándose de actividades positivas emociones positivas personas positivas ¿verdad? y va a invertir menos tiempo en el pensamiento depresivo entonces a mayor activación mayor beneficio emocional ¿verdad? a menor activación hay un incremento de las emociones negativas finalmente ya para ir cerrando ¿verdad? una vida social activa y positiva pues nos contribuye a reforzarnos a nivel social ¿verdad? de lo que nuestras personas de apoyo ¿verdad? nuestras redes de apoyo nos pueden contribuir en nuestro estado emocional y por último ¿verdad? evitar el alcohol y las drogas que es siempre sumamente recomendable ya que esto está directamente relacionado con los estados depresivos con enfermedades consecuencias negativas a nivel fisiológico y como vimos el ser humano es multidimensional y cada dimensión interviene en nosotras les agradezco mucho la atención y espero que sea de mucha utilidad lo que han aprendido y que pronto podamos vernos nuevamente muchas gracias muchísimas gracias Elis al al escucharte con todas estas estrategias pensaba que definitivamente estar presentes en el aquí y en el ahora y estar presentes viviendo nuestra propia vida implica prestar atención a lo que pensamos y a lo que sentimos buscando constantemente una mejora continua y el autocontrol pero de manera muy amorosa y creo que estas estrategias justamente lo que están enfocadas es a evitar que sigamos reprochándonos enjuiciándonos exigiéndonos sino más bien movilizándonos motivándonos encaminándonos hacia la prevención y hacia la solución de las situaciones así que realmente muchas gracias porque vamos creando nuestra propia caja de herramientas para contribuir en la prevención a la depresión y a tener una mejor calidad y en este momento vamos entonces ahora y a partir de lo que tanto Ana Janz como Elías nos han explicado de manera tan maravillosa entonces ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas tengo una por acá regálenme un momentito para abrir aquí dice bueno que esta pregunta va dirigida a Elías dice así ¿cómo saber cuál es el mejor momento para sacar esa hora o ese espacio para trabajar específicamente en la rumiación del pensamiento? bueno muchas gracias por las preguntas y a ver no hay como un espacio determinado en el día que sea el mejor o el peor ¿verdad? eso cada persona lo puede determinar de acuerdo a sus actividades diarias yo sí en la medida de lo posible trato de ubicar cuando ocupo esta hora para pensar en la hora que me quede más apretada ¿verdad? la hora que tengo que terminar porque ya casi sigo con otra cosa porque esto también me me fuerza de alguna manera a no darle más espacio a ese tiempo a limitarlo en sólo esa hora entonces pues bueno no hay como una garantía de qué hora es mejor sin embargo haga su evaluación ¿verdad? qué hora le queda más más ajustadilla ahí ¿verdad? para que no le dé más tiempo del adecuado lo ideal con esta estrategia es que no le demos tanto espacio uy perdón no le demos tanto espacio al pensamiento negativo dentro de nuestro día por eso es que se llama la hora para pensar sólo un espacio es determinado y justo ¿verdad? y si es menos genial ¿verdad? entonces espero haber respondido a la pregunta si no ahí me escribe en el chat ¿verdad? y la aclaramos más muchas gracias justo Ana Jansi no sé si si vas a comentar algo al respecto veo que abriste el micrófono ah bueno en realidad no era por si me hacían otra pregunta estar preparada perfecto perfecto está bien muy bien de momento no no tengo más preguntas acá por el chat no sé si vamos demos unos minutitos creo que estamos bien de tiempo demos unos minutitos vamos a recibir sus comentarios también que les ha parecido si se han ido identificando ¿verdad? yo al menos mientras iba escuchando iba haciendo como les puse ahí en el chat mis clics ¿verdad? como de ah si me pasa o ah si cierto recuerdo ¿verdad? tal situación entonces también que se sientan en la libertad de comentarnos que les ha parecido si se han visto identificados si les queda alguna inquietud si desean alguna otra estrategia podemos aprovechar este ratito que nos yo quería comer no no adelante porque yo les pedí que pusieran en el chat números de la escala de satisfacción y me encontré dos después de que hice ya mi participación y me da mucho gusto porque es evidencia de que algunas personas logran sentirse bien y logran generar y producir estrategias para sentirse satisfechas yo creo que nos puede alentar a otros a los que tienen tal vez más dificultades que si se puede lograr a pesar de las condiciones tal vez yo quería aportar ahí verdad este si por ahí vi creo que eran dos ocho verdad quiere decir que tienen una alta expectativa respecto a su calidad de vida y eso es muy importante verdad porque es una valoración como decíamos ahora es una valoración subjetiva cada persona tiene su propia valoración entonces pues bueno que dicha que por ahí nos comentaron ese detalle yo quería ver si tenía el espacio verdad ya que estamos esperando las preguntas para ampliar un poquito respecto a la activación conductual verdad porque ahí digamos como que lo hice muy resumido entonces me gustaría ampliar un poquito respecto a que esta activación conductual no es destinada a hacer cosas solo por hacer verdad cuando la compañera ahora estaba exponiendo ella decía que las personas dejamos de hacer actividades que nos gustan por estar sumidos en este en este aspecto negativo verdad en estos pensamientos en esta emoción negativa y son esas actividades que he dejado de hacer por estar triste por estar enojado las que tenemos que retomar entonces si antes yo salía con mis amigos bueno ahora no es tan fácil el asunto pero bueno si antes yo conversaba para ponerlo más en contexto como hoy si antes yo conversaba con mis amigos y esto me ayudaba a sentirme mejor pero he estado muy deprimido no quiero salir del cuarto no quiero ni siquiera ver el celular verdad es esa actividad la que tengo que empezar a retomar no necesariamente no necesariamente en el mismo nivel que la tenía anteriormente pero poco a poco irlas retomando esto va a activar como decía ahora todas esas emociones positivas que quedaron rezagadas cuando dejé de hacer las actividades que la motivación si va a haber este no siempre estamos motivados para hacer algo pero los pequeños pasos que damos dan resultados entonces hoy llamé a a Marlene hoy llamé a Marlene y estaba hablando con Marlene entonces ya me sentí un poco mejor ese ese pequeño resultado tal vez esa media hora esos 15 minutos no sé que duré que hablando con ella me generó una emoción positiva recordemos que estas estrategias van dirigidas a la frecuencia verdad que se repita entonces este este ratito que hablé con Marlene me sirvió entonces mañana voy a querer hablar con Ana porque ya me sentí bien hablando con Marlene y voy a sacar otro ratito y voy a hablar con Ana y ahí poco a poco va a empezar a crecer los resultados y en la medida en que crecen los resultados crece la motivación la motivación no es esa llama que dice todo el mundo que nace del corazón verdad y que es un incendio y que uno se motiva y no en realidad la motivación viene muy ligada a los resultados cuando yo empiezo a ver cambios empiezo a motivarme más como ir al gimnasio yo siempre les pongo ese ejemplo es como ir al gimnasio uno entra al gimnasio y el primer día no sale fitness pero entro al gimnasio y a la semana ya siento un poco más de aire ya me siento con más con más energía ya no levanto un cierto peso sino que ya puedo aguentarle un poquito más ahí es donde empieza a crecer la motivación entonces quería nada más verdad aportar un poquito más respecto al tema porque es un tema que genera controversia muchas veces la gente dice es que si estoy deprimido pues obviamente no va a tener motivación de hacer nada pero bueno como ya lo vimos la motivación puede ser desarrollada con el paso del tiempo por ahí veo que la compañera está poniendo unos links en el chat entonces ya te doy el espacio gracias perfecto muchísimas gracias Elías si en efecto lo que les acabo de poner en el chat es el link para la evaluación por favor recuerden no retirarse sin antes haberla completado y ya casi en unos minutitos antes de nuestro cierre les voy a estar compartiendo los links también con el material de este webinar en relación a eso que Elías estaba comentando y también Ana Janzi creo que es importante también algo que al menos también como psicóloga comento bastante en las diferentes sesiones es que en esto del prevenir la depresión y en esto del tomar conciencia y del buscar estrategias es o para mí al menos son súper importantes dos aspectos y el primero es objetivizar creo que culturalmente en este momento por el que estamos atravesando a nivel social y lo he mencionado en otros espacios es que estamos idealizando de sobremanera la salud mental llevándola al extremo de ser color rosa y yo siempre digo llena de escarcha con arco iris y unicornios crezando el arco iris entonces como es maravilloso es como idílica casi utópica inalcanzable esta salud mental pero con estas estrategias y esta información teórica que hemos recibido el día de hoy creo que también nos ayuda a llevarla a aterrizarla al día a día viendo que es realmente alcanzable realmente fácil de poner en práctica que no está lejos de nuestras posibilidades y que implica el segundo punto al que yo siempre hago lusión que es este amor propio objetivizado donde yo puedo decir bueno esta es mi dificultad esta es mi área de mejora en ella estoy trabajando en el día a día y estas son mis fortalezas esto es lo que me sale súper bien y son los recursos internos que voy a poner al servicio de aquellas áreas de mejora para ir potenciándolas cada vez más pero no nuevamente desde esta parte idílica de todo sale bien todos los días y todo es perfecto todos los días sino bueno necesito sacar estos espacios para prestarle atención a que estoy pensando pero también para detener esos pensamientos que no me hacen crecer necesito prestar atención en mi escala de valores necesito prestar atención cuáles son las redes de apoyo que tengo verdad e ir creciendo con estos pequeños grandes detalles que como bien lo decían ustedes tienen que ver con la constancia con la perseverancia e incluso con esta motivación intrínseca verdad interna por más pequeñita que sea así sea un 0,5% ya eso es ganancia y desde ahí verdad es como engancharnos y tomar eso para potenciarlo maximizarlo y sacarle el máximo provecho quiero también bueno aprovechar este espacio para agradecerle a las personas que en el chat nos han estado comentando que están muy agradecidas con la charla gracias a doña Edalí a Felipe Sara también nos comentó que muchísimas gracias igual que esperen para pronunciarlo correctamente lo tengo aquí que fue quien nos hizo la pregunta y pues quedó satisfecha con la respuesta que le dimos nos dice también Wilmer en otras palabras la motivación va de la mano de nuestras actitudes y nuestros hechos no sé si quieren replicar algo al respecto creo que Wilmer está en toda la razón no sé Ana si vas a decir algo perdón sí voy a empezar de enlazar con eso porque la idea iba por el hecho de no desanimarnos voy a empezar con lo que decía Marlene es normal y es natural que en algún momento tengamos un pequeño retroceso si estamos aplicando una estrategia o si asumimos el compromiso de estar bien y un día vimos que no lo logramos nuestro ánimo bajó nos dijimos cosas un poco desagradables pues volver a levantarnos se trata en cualquier proceso inclusive de psicoterapia de manejo o de adicción de drogas en todos los procesos en una en una comparecencia por una enfermedad física siempre hay un retroceso o varios también y aquí hay que hacer un llamado a ser compasivos con nosotros mismos si podemos comprender que el otro se cae y se levanta porque no vamos a comprendernos a nosotros mismos y hay días en que vamos a toda velocidad y hay días que vamos más lento puede que nos traicionemos un poco nosotros mismos pero es parte del mismo proceso y se trata de integrar eso a nuestras experiencias también no nacimos aprendidos no veníamos con un manual donde se nos dijera cómo vivir la vida y cada uno de nosotros está haciendo su mejor esfuerzo yo siempre digo hacemos el mejor esfuerzo todos los días de la vida y tal vez no hice algo mejor porque no tenía la información suficiente o porque no tenía un recurso emocional que necesitaba para hacer eso precisamente pero si ya soy consciente de eso voy a poder desarrollar la estrategia o fortalecer ese recurso interno mío para en otro momento poder tomar una mejor decisión pero lamentarnos y desmotivarnos no nos va a ayudar sino que nos vamos a unir más y con lo de Wilmer's sí hechos y acciones en realidad se trata de la motivación en la consulta por ejemplo yo le digo estudiante no espere estar motivado para empezar a hacer algo no espere tener ganas de estudiar para sacar el libro y estudiar empiece a estudiar y conforme a que por lo menos entendió el primer párrafo se va a motivar un poquito si sigue leyendo y entiende el segundo párrafo se va a motivar otro poco entonces cada pequeña acción es la que conecta y alimenta más bien o abona la motivación que necesitamos pero nunca quedarse sentados esperando que nos llegue porque solita no aparece tenemos que trabajar es como una plantita que hay que regar y la motivación solo se riega y se abona haciendo algo aunque sea aunque sea muy pequeño sí muchas gracias Ana este sí eso que vos hablabas anteriormente verdad para complementar un poco era lo que este en algún momento estábamos retomando una presentación verdad el evaluarme desde el punto de vista realista verdad no necesariamente vamos a estar bien todo el tiempo recordemos que no era la intensidad sino la frecuencia esos pequeños momentos en los que yo soy feliz o estoy bien verdad soy en esa homeostasis en ese equilibrio son esos pequeños momentos los que alimentan la vida verdad y esto que decías esta reflexión que hacías es muy clara en el hecho de ser nosotros compasivos con nosotros mismos le damos como decías dos verdad le damos el beneficio de la duda a alguien porque se equivocó pero a nosotros no no yo no tengo opciones verdad entonces hay que ser más compasivos con nosotros mismos y esto va a ayudar también a pues bueno a vivir esos momentos buenos positivos felices y a crecer con los momentos negativos porque el momento negativo la crisis la emoción negativa está estigmatizada como que no podemos sentirla y no son más bien son esos pequeños momentos esas emociones las que nos llevan a crecer verdad y cada uno de nosotros puede hacer evaluación bueno como aprendí yo a ser responsable bueno porque una vez en mi primer trabajo me regañaron muy feo verdad y me sentí muy mal por eso entonces me dediqué a ser más responsable crecía crecía a partir de una emoción negativa de una situación negativa entonces hay que también desestigmatizar un poco este tipo de emociones y con respecto a la motivación Anita fue bastante clara verdad perdón por el diminutivo Ana fue bastante clara y sí son esas pequeñas acciones verdad son esas pequeñas acciones cada día cuando yo voy vuelvo al ejemplo del gimnasio cada día que yo voy al gimnasio pues me veo un poquito diferente verdad o hago algo un poquito más fuerte o más rápido verdad eso me va motivando poco a poco verdad entonces nada más era para aportarle en esos dos aspectos y muchísimas gracias a los que participaron en cuanto al tema de la activación conductual hay una imagen que uno puede utilizar y es imaginarse en un extremo a la activación y en otro extremo a la activación conductual y ligada con una cadenita entonces si yo estoy un poco desmotivada pero yo me levanto hoy y tendí la cama esa cadenita como subió mi nivel de activación jaló hacia arriba el estado de ánimo pero además de eso yo me fui me bañé hice desayuno ahí voy jalando para arriba el estado de ánimo pero si ya yo dejo de hacer y baja mi nivel de actividad me llevo hacia abajo el estado de ánimo cada vez más por eso estar motivado estar activos piensen en esa cadenita si yo estoy activa de alguna manera estoy subiendo o potenciando y maximizando mi bienestar y mejorando mi estado de ánimo sí 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 y precisamente ahí va al principio cuando hablábamos de hacia dónde iba dirigido cuál era el objetivo de las estrategias de prevención es precisamente a esto nosotros somos seres multidimensionales o sea que yo me alimente bien ¿verdad? va a generar repercusión en mi estado de ánimo va a generar repercusión en cómo yo me desarrollo con los demás así como decías vos que yo me active ¿verdad? jala esa cadenita del estado de ánimo ¿verdad? y eso de alguna manera cambia mi fisiología me genera una reacción diferente a mi cuerpo ¿verdad? y lo vemos con la gente que pasa mucho acostado ¿verdad? que no tienen energía y interesante porque la gente que hace ejercicio ¿verdad? uno diría es un ejercicio muy extenuante salir a correr cinco kilómetros y debería venir cansado y más bien viene más activado ¿verdad? esa cadenita no solo es la activación con la emoción también está ligado todo el resto voy a sentir mejor conmigo mismo con los demás con mi familia con mis amigos voy a estudiar mejor ¿verdad? porque ya tengo disposición a hacer cosas entonces muy importante esta metáfora que usó Ana ¿verdad? respecto a la a la cadena y y muy ejemplificante ¿verdad? muchas gracias gracias a ustedes ok quiero quiero aprovechar también para agradecerle a las personas que están siguiendo esta transmisión en el Facebook Live me voy a permitir leerles dos de los comentarios que nos han dejado por acá Katherine Arce dice gracias por tomarse el tiempo y el conocimiento compartir y compartir el conocimiento con nosotros y Patricia a quien le mando un gran abrazo dice para mí como sobreviviente de ella la depresión lo más importante es permitirse sentir las emociones que estamos experimentando en ese momento y preguntarnos ¿qué me enseña esa emoción? y así dejarla fluir las creo que bastante sabias de Patricia así que bueno muchísimas gracias Mauren también nos pregunta que si vamos a compartir la grabación de este video y claro que sí bueno primero quedan diferido en el Facebook de la Vicerrectoría de Extensión pero también va después a estar en el YouTube de la Vicerrectoría de Extensión y en las diferentes redes sociales de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil entonces por supuesto que van a poder verlo después nuevamente o continuar compartiéndolo con sus conocidos amigos familiares compañeros de la Universidad de Trabajo y demás porque bueno todo lo bueno ¿verdad? hay que compartirlo y replicarlo y creo que realmente este espacio ha sido bastante enriquecedor yo quería perdona Ana dice incluso Mauri que usted ya quiere descargarlo compartible porque el espacio ha sido excelente y enriquecedor entonces eso nos reafirma bastante positivo muchas gracias ahora sí Ana disculpa sí gracias por los comentarios quería comentar lo que Patricia nos comparte y es que tiene mucha razón se trata de aceptar las emociones en ningún momento estábamos diciendo no esté triste nunca esté enojado no para nada podemos estar tristes podemos estar enojados lo importante es abrazar esa emoción en el sentido de aceptarla la identificamos la aceptamos comprendemos que está ahí por alguna razón generalmente es para darnos algún mensaje o llamando la atención sobre algo y lo único que tenemos que cuidar es la duración la intensidad y cuán grave puede ser la consecuencia y la gravedad depende precisamente que sea muy intensa o muy prolongada en el tiempo eso es eso es lo que tenemos que observar en cuanto a prevención de un trastorno emocional que las emociones que son normales y que deben ser aceptadas e integradas no pasen a otro nivel donde ya haya más intensidad y gravedad totalmente validar la emoción ¿verdad? implica darle un lugar positivo que justamente cuanto más negamos la emoción ¿verdad? más intensa se vuelve está por dentro y termina siendo penalizada de una manera poco sana ¿verdad? poco equilibrada entonces validarla y como decía yo ahora dejarla fluir que implica darse el permiso de sentirla definitivamente siempre nos va a encaminar más bien a una opción positiva para nosotros para con nosotros mismos bueno voy a compartirles entonces en este momento en el chat los links con la infografía ¿verdad? de este webinar entonces regalenme un momentito y lo hacemos en este recordarles la evaluación y también vamos a voy a compartirles el link con algunas guías de autoayuda que el departamento de orientación y psicología ha elaborado para para ustedes entonces ahí les estoy dejando estos tres links para que les saquemos provecho para la información bueno entonces si no tenemos de momento nada más que decir creo que podemos ir haciendo un cierre estamos todos de acuerdo claro perfecto entonces bueno creo que en esta mañana le hemos sacado el provecho a estas horitas han sido realmente de bastante crecimiento y además nos hacen nos hacen reflexionar y sobre todo creo que el énfasis ha estado en que nos movilizan a tomar acción y no solo quedarnos ahí como decíamos ahora en la rumiación de ay sí mira hice clic ay sí mira check con eso sí lo tengo ay sí mira me pasa si no ajá sí mira me pasa lo tengo hice clic y ahora que sigue y eso que sigue ya tenemos bastantes estrategias para escoger la que más se adapte a nuestro estilo o incluso personalizar y ponernos en marcha quiero quiero cerrar este espacio primero agradeciéndole a Elías a Ana Yansi por sus magníficas presentaciones al departamento de orientación y psicología a la vicerrectoría de vida estudiantil y a la vicerrectoría de extensión con la iniciativa de una vinculación sin ellos estos espacios pues no serían posibles así que muchísimas gracias y por supuesto gracias a todos y cada uno de ustedes por estar ahí por escucharnos de manera tan atenta y tan respetuosa por compartir esta información con otras personas por sobre todo el sacar este espacio no solo para escucharlo por escucharlo porque sé que quienes están aquí compartiendo estas horas con nosotros están en el mismo camino de buscar ser mejores de buscar contactar con su esencia buscar este autocontrol este autoconocimiento esta calidad de vida y definitivamente eso nos encamina a ser mejores personas a amarnos y ser concluentes con nosotros cada vez más y eso en los espacios en los diferentes espacios en los que estemos se va a notar y se va a replicar eso es lo que vamos a proyectarle a las otras personas así que muchas gracias por todos los esfuerzos que cada uno está haciendo por prevenir la depresión y por incrementar la calidad de vida realmente eso es eso es de resaltar y lo mencionaba Elías ahora por favor les invitamos a estar atentos a nuestros siguientes webinars y a participar de cada uno de ellos el próximo tomen nota por favor el 22 de junio sobre sueño y calidad de vida a las 10 de la mañana para que por favor no se les olvide y nos acompañe esperamos que cada uno de ustedes tanto quienes nos han acompañado por la plataforma de Zoom como en el Facebook Live tengan una hermosa semana un hermoso día y pues que puedan seguir creciendo y cada vez contactándose más con su sabiduría muchas gracias muchas gracias muchas gracias